Música Yo me llamo Orlando, chico, el viejo pigón, me dicen cariñosamente mis amigos. Chico, mi comienzo de la música fue cosa casual, porque a mi lo que me gustaba era bailar. Entonces un día vi la flauta y me enamoré de la flauta. Y empecé a estudiar la flauta con Arcaño. Ahí empecé a estudiar con Arcaño, Solfeo, Teoría. Y mi música ahí con él. Terminando la flauta empecé a trabajar con una orquesta allá en Pinar del Río, que le llamaban La Transformación. De Transformación vine para acá a La Habana a trabajar con Rebe. De revés, pasé a Bambam hasta Actual, que tuve 26 años ahí en la orquesta de Bambam. Música Bueno, mi maestro principalmente fue Arcaño. Pero siempre me gustó las cosas que hacía Richard Ewe, los flautistas que tocaban de verdad la música cubana, Danzones, Chachachá, Zones. La música actualmente sí la sigo, pero no soy seguidor de esa música. No toco la música actual que se toca ahora, porque la música ahora es más bien con el jazz. Pero yo me dedico más bien a tocar el son, Chachachá, Danzones, Zones. Eso fue lo que siempre a toda mi vida me dediqué. Para mí, Los Bambam fue como una escuela. Ahí aprendí mucho. Es tanto así que todavía sigo produciendo música de aquella década de cuando yo estuve en Los Bambam. Para mí es una gran escuela. Mi primer CD fue haciendo cosas antológicas, al igual que ahora, que estoy haciendo temas de Bienvenido Julián Gutiérrez, temas de Formel, temas de Arsenio, sobre ese tipo de música, más bien tradicionales, los años 50, 60, hasta 70. He estado haciendo esos tipos y actualmente sigo haciendo ese tipo de música. Que es la que verdaderamente le gusta al extranjero, es la música actual que yo toco. Para mí es muy bueno. Me parece que va a tener buena aceptación en lo que es el público bailador. Bueno, no sé cómo lo habrán puesto. Yo sé que el primero se llama El Swing del Viejo Pigón, pero ahora en este todavía estamos pensando que vamos a hacer con esos temas.